Voy a cantarles mis penas Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré la quise con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo como aliviar mi dolor La noche con el sol muere y el día oscurece Pero si este día o de noche solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla, ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo y que es todo mi amor Cuando la miré la quise con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo como aliviar mi dolor La noche con el sol muere y el día oscurece Pero si este día o de noche solo pienso en ti mujer